Me he inyectado una dosis de amor que no ha llegado al corazón y se dirige siempre al principio He intentado cautivarme yo mismo, pero a veces no sé quién soy y me confundo con mi optimismo Me ha provocado escalar hasta el cielo, pero el diablo que llevo dentro siempre me empuja en el intento Y no quisiera contar más, no les conviene saber más Si alguien pregunta solo digan que esto dije En el día de los muertos me he convertido en uno de ellos Va desgarrado en el viento, soy el zombie del momento Feliz día de los muertos, ahora soy uno de ellos Y caminando en las calles a la gente causo miedo Estoy contento Estoy contento En el día de los muertos Me he convertido en uno de ellos Me he convertido en uno de ellos Me he convertido en uno de ellos Soy el zombie del momento Feliz día de los muertos Feliz día de los muertos, ahora soy uno de ellos Y caminando en las calles a la gente causo miedo Tampo ¡Gracias! ¡Gracias!